Hey, what's up everybody? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy les tengo un vídeo muy especial porque tengo un invitado, mi amigo Luby, que es un ingeniero de sonido, un productor y un gran amigo. Lo voy a tener en el canal hoy y lo voy a entrevistar. ¿Por qué? Muchos de ustedes me han preguntado, Manny, ¿cuál es el micrófono que usas para hablar a la banda? ¿Cómo funciona esa cosa? ¿Qué es lo que ustedes están escuchando en los audífonos? ¿Cómo se conecta todo? Bueno, él es el tipo. Yo no sé mucho de eso, pero él sabe. Así que si usted es músico, si usted dirige una banda, si usted está en su iglesia y le gustaría empezar a hacer esto, no se desconecte. Ok muchachos, como les dije, aquí está Luby. Luby, un saludo. Bienvenido a todos. Bueno, gracias Manny por la invitación. No, claro que sí. Y bueno, yo estaba hablando con él porque él es un profesional en esto. Tiene mucho conocimiento, tiene muchas opciones, ha trabajado, tiene mucha experiencia trabajando con un sistema de monitoreo. Pero antes de empezar en los detalles y darle toda la información, los enlaces, qué pueden comprar, qué no pueden comprar. Antes de llegar a eso, les queremos dar el por qué es importante. Es muy importante tener un sistema de in-ears, un sistema de monitoreo personal. ¿Por qué? Número uno es la salud de uno. Uno se protege los oídos, no le tiene que dar crank ni al instrumento, ni a la voz. ¿Qué más, Luby? Sí, en ese punto en específico, número uno, vamos a orientarlo en un panorama donde estamos tal vez en una sala de ensayo reducida y tenemos, por ejemplo, una batería. Ya por allí comenzamos con una guerra, con una competencia inconsciente de volumen. Mi instrumento tiene que sonar al nivel de la batería. Y así viene la cadena. Y nosotros los pianistas somos generalmente los más perjudicados, que solamente no tenemos un rango dinámico tan amplio donde podamos exprimir el instrumento para poder competir contra una batería acústica. Por eso es que a nivel de rendimiento es importantísimo para que la dinámica del grupo sea bastante consistente, coherente y la salud también. La salud que nosotros podamos cuidar nuestros oídos y ser eficientes a la hora de tocar nuestro instrumento, el piano, guitarra. Exacto. Y también hay ciertas salas que, bueno, tienen problemas de acústica. Y bueno, entre más uno tenga referencia aquí en los oídos, mejor. Eso, los in-ears, este sistema se usa para poder oír los varios instrumentos de la banda o hasta el pastor, el predicador y uno mismo. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Cuál es la opción número uno, Luby? ¿Para quién es? ¿Qué tipo de grupo? La primera opción es la más sencilla. Es conseguir un cable split. Se puede conseguir a muy buen precio en diferentes plataformas. Y ese cable split, si no hay un ingeniero de monitores o una persona en la iglesia que pueda hacer el favor de ayudar a por lo menos abrir canales o hacer algo, sacar de la consola que tienen generalmente o casi todas, una salida de audífono. Y en esa salida de audífono con un cable extensor, nosotros conectarnos y bueno, ahí tendríamos una mezcla de lo que está sucediendo en la consola, que es lo que está sucediendo en nuestro ensayo. Entonces un cable split es como, bueno, yo les voy a mostrar una foto, pero un cable split es como que sale de esa salida de audífonos, pero sale a dos o a tres, ¿verdad? Sí, generalmente sale a dos plus y tú conectas tu cable extensor allí. Y ya por allí puedes tener una referencia de lo que está sucediendo en el momento del ensayo, de la administración o el formato que estés utilizando siempre que sea. Formato pequeño y también donde esté próximo a la consola, porque si no va a tener que ser conectar cable extensor con cable extensor con cable. Me pasó en Venezuela un par de veces y estaba lejos la consola. Como cinco cables para llegar allá y tener un poco de referencia de que estaba sucediendo. Entonces ya al conectarse con eso, ya uno está oyendo, tiene referencia directo desde la consola. Entonces lo que se esté manejando ahí, eso es lo que le va a llegar a uno. La segunda opción, estaba conversando aquí con Luby. Ok, esto es ahora ya un poquito más avanzado que la primera. ¿Por qué? Porque te llega una mezcla, ok? Le llega una misma mezcla a varios músicos, ok? No estás limitado, no tienes la limitación de hacer una conexión, otra conexión, otra conexión, sino que esto ya lo divide en cuatro conexiones mínimos, ¿no? Correcto. Donde les llega a cada músico una mezcla. ¿Cómo es que funciona eso? Ok, existe un dispositivo que es una cajita de un preamplificador de audífono para cuatro canales, donde haciendo la misma conexión de una salida de la consola, que puede ser la misma de audífono o una que se seleccione, se conecta a este dispositivo un preamplificador de cuatro audífonos y cada músico tiene una salida con la misma mezcla y simplemente hay que definir qué tanto volumen. Entonces el asunto de ponerse de acuerdo, una mezcla que esté bien equilibrada y ya el baterista puede tocar con seguridad escuchando al guitarrista, al bajista, al pianista puede dirigir sabiendo que él está escuchando algo que está sucediendo en el momento en una reflexión que le llega un ratito después. Entonces nos ayuda mucho a ser efectivos a la hora de estar ministrando en el altar y escuchar qué es lo que está sucediendo a tiempo real. Sí, la ventaja de esto es que ya uno no tiene que conectar split y split y split, sino que ya este dispositivo solito ya lo divide en cuatro salidas, disculpa, aunque llega a la misma mezcla. Ok, pasemos a la opción número tres. La opción número tres ahora es que tenemos hasta ocho músicos, ¿verdad? Perfecto. Ocho personas que pueden recibir mezclas independientes, o sea, individual cada una a su gusto. Entonces, por ejemplo, si al baterista no quiere oír el pianista o no quiere oír el violín, se le puede manipular la mezcla para que no tenga que oírlo y cada persona está cómodo. Esto es diferente al previo, a la opción previa, porque la opción previa era una mezcla para todo el mundo. Ahora aquí son ocho mezclas diferentes que se puede enviar. ¿Cómo funciona esto? Ok, en este sistema existen dispositivos, generalmente vienen en versión de rack, que tienen la facilidad que tú puedes conectar ocho mezclas diferentes. Para eso necesitas que tu consola o analógica o digital tenga ocho salidas auxiliares. Cada salida auxiliar será asignado a un músico. Salida auxiliar número uno, por decir un ejemplo, el baterista. Se hace la mezcla para el baterista. El baterista pide. Sube un poco el piano, sube un poco el bajo, baja un poco la guitarra, quiero escuchar esto. Y eso está llegando, o saliendo, perdón, de la consola, directo a la mezcla de ese músico a través de este dispositivo, que vienen generalmente para ocho canales. Ok, muchachos, hemos llegado a nuestra última opción. Bueno, esta es la mejor de la mejor. Es la que usamos nosotros en la iglesia. Es bastante cómodo, les digo, lo he estado usando por años. Y bueno, se puede manipular individualmente. Es el sistema de Avions. O hay varios otros sistemas que también se llaman uno, por ejemplo, P16. P16 de la Behringer. De la Behringer. Y bueno, nosotros usamos el sistema de monitoreo Avions. Avions. Es increíble la marca, de verdad que es la cajita que ustedes quizás han visto en los videos de nosotros al lado de cada instrumento. Y a través de ese aparato podemos manejar los volúmenes individuales de cada instrumento en el altar. Y nosotros tenemos a veces 18, tenemos mucho. Entonces, trompeta, violín, cantantes, pastor, el director y todas esas cosas se manejan individual. Entonces, es bastante cómodo porque si algo sube, baja, si hay alguna interrupción, nosotros lo podemos manejar ahí, ¿verdad? Pero esto no funciona sin algo muy importante. Número uno. No funciona solo. No puedo ir a comprarme 16, 8 Avions. Ojalá fuera así. Los pongo en parales en el altar y ya. Y ya, listo. Y todo el mundo se llama. No, ok. Hay que cumplir los requisitos. Ok, el requisito número uno es que tengas una consola digital, aunque también hay forma de hacerlo con una consola analógica, pero normalmente se utiliza una consola digital. A esa consola digital hay que insertarle una tarjeta que nos va a permitir comunicar la consola con los Avions a través de otros dispositivos, una pequeña cadena que se encuentra ahí en el centro, para que cada uno de los músicos tenga a su lado un Avion y pueda controlar o manipular lo que veníamos hablando de es su mezcla realmente personal. Ok. Y el trabajo del ingeniero de monitores ya es consolidar o agrupar en cada uno de los canales los instrumentos pertinentes a ese canal, por ejemplo. Como un canal batería, otro canal guitarra. Pensando en que la batería puede tener 18 micrófonos. Si es una cosa muy, muy amplia. Entonces no es que tenemos bombos redoblantes, no sé qué, tal, tal. Tenemos un estéreo con la batería y ya previo se hizo la mezcla. Sí, este sistema de Avions, Luvia, es muy bueno. Me encanta y es muy cómodo. Hasta los más avanzados ahora tienen para tú propio, para tú mismo, controlar hasta si quieres más high, si quieres más low, si le quieres poner rever, como tú lo quieras. Si lo quieres panear a la derecha o a la izquierda, tiene muchas opciones. Y bueno, hay muchos diferentes tipos de monitoreos Avions, pero se los recomiendo. Ese es el mejor de la mejor. Eso es lo que ahorita se está usando quizás en las iglesias más grandes y las más pro. Oye, Luby, muchas gracias, bro. Muchas gracias de verdad por venir. Voy a dejar todas nuestras recomendaciones. Lo voy a dejar en la descripción de abajo. Ok, por opción, cada opción. Síganlo a Luby. Ahí voy a poner su Instagram, voy a poner su link de YouTube. Luby, muchas gracias. No, gracias a ti, Manny. Bueno, muchachos, si les gustó este video, no olvides de dejar su like en la parte de abajo. También puedes dejar un comentario, preguntas y no olvides de suscribirse a mi canal y prender la campanita para más videos así como este. Hasta la próxima.